Mira carnalillo, el aparatito que compramos. Este es un rostizador y va así, mira. Lo prendes, guacha, y empieza a dar vuelta lentamente. ¡Ah, bárbaro! ¿Qué se te ocurre que vamos a hacer? Un pastor, carnalillo. Un pito al pastor. Exactamente, mira. Aquí ya tenemos la carnita picada y la vamos a sazonar bien facilito, mira. Le vamos a poner un poquito de sal, un poquito de sal. No mucha, ¿va? Le vamos a poner un poquito de cebolla en polvo, mira. Cebollita en polvo. Un poquito, ahí está. Le vamos a poner un poquito de ajo en polvo, mira. ¡Vámonos! Ahí está, y un poquito de pimienta en polvo. Se me hace que le hace falta color, ¿va carnalillo? Sí carnalillo, le hace falta colorcito. Hay que ponerle paprika, mi rey. Es todo, es todo. Para que agarre el rojito, carnalillo. Para que agarre el rojito característico del pastor. Que mucha gente va a decir, ¡Ey! Eso no es un pastor. No, 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 no es un pastor, es un sazonado que nosotros estamos haciendo, ¿no? El pastor lleva otros ingredientes, guajillo, etcétera. Cúbe, piña. Bueno, y ya por último, carnalillo, un chorrito de búfalo. Mira, mira. ¿Cómo la ves? ¿Qué hace o no se hace? ¿Cómo no se va a hacer? Y ahora sí, mira, con las manos, con las manos. Mira. Esto es para nosotros, carnal. Es para nosotros. Guacha, guacha el colorcito que va a agarrar la carnita. A ver, vamos a probar. Está bien de sal, está bien. Bien, bien de sal. Mira. Este es carne de puerco que cortamos en trocitos pequeños, carnal, ¿eh? Ok. Porque lo que vamos a hacer, guacha, ¿eh? Ahora sí, la piña, mira. Ahí va, mira. Ahora sí, vamos a agarrar este aparato, ¿ya? Y lo primero que le vamos a atascar va a ser una rodaja de piña. Mira, aquí en el puro medio. Despacito, despacito. Ahí está. Y mira, ahí está. Bárbaro. Va a ser la camita esa, carnal. Esa va a ser la camita. Y ahora sí, mira, vamos a empezar a atascarle la carnita. Piececita por piececita. Vámonos. ¿Qué hubo? Otro pedacito. ¿Qué hubo, mira? Y hay que irlo acomodando. Mira. ¿Ves? Que tiene esos clavitos, carnal. Sí, tiene esos clavitos para que se agarre. Si no los quieres agarrar no pasa nada, pero si no, pues así, mira. Queda más firme, pues. Queda más firme, mira. Ahí está. Vámonos. Vamos a meterle más carnita y vamos a poner el video, carnalillo, en cámara rápida para que la gente no se aburra, ¿va? Ándale, carnalillo. Le vamos a poner otro pedacito de carnita y cada tanto tiempo le vamos a agregar un pedacito de piñita, mira. Eso. Métale la pata, carnalillo. Ahí va, mira. Mira, carnalillo, que chulada con la cámara rápida, ¿verdad? No, de volada, de volada, de volada, ¿verdad? De volada, ¿verdad? Mira, vamos a cerrar, carnalillo, con un pedacito de piña y con la otra pieza del aparato este, carnal. Oye, este aparato nos lo encontramos en un bazar bien barato, bien barato. Va en un asador especial, pero nosotros pues no tenemos asadores especiales, carnal. Sí, sí. Nosotros no tenemos asadores especiales y ahora sí, mira. Mira, ve. Lo vamos a meter aquí. Ay, 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 ay. Ahí está. Pero sin que se caiga, carnal. Y lo vamos a poner a dar vueltita, mira. ¡Ah, bárbaro! Chavalos, y aquí nomás la cosa es estarle moviendo el carbón y tener mucha paciencia. Ahorita van a ver cómo queda. Mira. ¡Vámonos, recio! Echamos unas cebollitas y unos tomatitos, mira. Para hacer una salsa tatemada. ¿Y qué crees que va a llevar la salsita esa, carnalillo? ¿Qué va a llevar, carnalillo? Con piñita rostizada, mira. ¡Ah, bárbaro! ¿Por qué sí? Salsita de molcajete, pero con piñita rostizada, mira. Ya va agarrando color. ¡Ah, la salsita la vamos a echar piñita! Sí, esta, esta que está aquí, esta la vamos a poner. ¡Esto! ¡Qué machín se está mirando, carnal! La carnalillo ya va agarrando color, como está. Sí, mira. A ver. Pero nos falta una cosa. ¿Qué pasó? Nos falta la salsita. Una salsita. Oye, carnal, pero la gente va a decir, esa es una salsa como cualquier otra. No, 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 no. No, no, no. Mira, mira. Es un elemento sorpresa. Piñita rostizada. Le falta poquito, pero vamos a hacer un salsón, va. Ideal, compacarla ahí. ¡Esto! Después de una hora, después de una hora, así quedó. Así quedó, mira. Y llegó el momento de sacarlo, mira. Pero este está ardiendo, entonces una toallita bien mojada y va para afuera, mira. Va para afuera. ¡Vámonos! Mira. ¡Mira nomás! Mira. Le vamos a hacer un corte como a los tacos al pastor, mira. Que le hacen así, mira. 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 Ven nomás. Vámonos. Queda bien jugoso, carnalillo. Bien jugoso, mira. Vamos por este lado. Mira. Lo voy a acostar para que no caiga tan feo, mira. Mira. ¿Cómo la ves, carnalillo? Sí, mira, bien machín, carnalillo. Está jugoso. Bien jugoso y bien cocido. Y mira. Oye, pero no tenemos tortillas. Tenemos parientes de Culiacán. Mira, Chelo nos hizo unas tortillonas de maíz azul, mira. Estaba, estaba. Mira, carnalillo. Ve nada más. Ve nada más. Así. Así. Y así. Mira. Ay, está ardiendo esto. Lo voy a voltear para que lo vean bonito, carnalillo. Y con salsita con piña. Mira. Mira nomás. Mira. ¿Qué falta? Un limoncito. Un limoncito. Uno de estos, así está bien. Ah, cómo no. Uno de estos, así, mira. Mira. Hombre, qué chulada, carnalillo. Ahí te va, eh. Me sirve en otra vez. Qué lindo. Qué lindo. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué? Déjale, voy a otra mordida para decirte cómo está. ¿Qué? 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 ¿Cómo está? No se quema. Y sabrosa, porque el robo está bien bueno, carnalillo. Y a este aparato le puedes arrancar tú lo cocido, va. Lo doradito. Lo doradito. Y después lo devolvemos otra vez, mira. No pasa nada. Mira. No le hace daño, pues. No le hace daño. Ahí está, carnalillo. Listo. Y lo volvemos a prender para que se siga dorando. Pero con este taco, carnalillo. No, hombre. Óyeme, lo acabé. Qué chulada, qué chulada. Mmm. Se está chorriando.